...multitransmisión para todo el territorio venezolano. Clásico Guardia Nacional Bolivariana. 1.600 metros. El juez atento. Muy atento con la mano sobre el interruptor. Partida en el Clásico Guardia Nacional Bolivariana. Temporada oficial 2023. Salta la punta por la parte central. El Master Shot ataca Impressive Blue. Por dentro lo hace el de Freud. Por fuera viene avanzando el caballo Catire Pedro con Pat Riley. Luego por dentro Persecuted. Más adentro lo está haciendo el número uno futuro. Y se está quedando Growing Null en el último lugar. Del primero al último hay unos nueve cuerpos. 22 segundos, tres quintos. Los primeros 400 metros. Clásico Guardia Nacional Bolivariana. Está Impressive Blue dominando la carrera. Insiste al costado por la parte central de la pista. Ahora en buena acción Persecuted. Atacando por el centro Master Shot. En el cuarto lugar viene el de Freud. Seguidamente Pat Riley. Luego avanza Catire Pedro. Por la parte interior lo está haciendo el número uno futuro. Que avanza bien. Entre tanto Growing Null está corriendo muy lejos. Último en 45-1. Prueba sometido. Observación por los señores comisarios. Clásico Guardia Nacional Bolivariana. El de Freud viene descontando ventaja y pasa a la delantera. Gira en la última curva. Enderezan en la recta de las emociones. Se escapó el caballo el de Freud. El hijo de Kim Seraph de la Orleana. Está galopando el clásico Guardia Nacional Bolivariana. Persecuted viene para el segundo. Ataca por el centro Impressive Clubius con Master Shot. Para el tercero y cuarto. Pero no hay nada que hacer. El de Freud solo galopando el clásico con Quevedo. Ganó el de Freud. Segundo Persecuted. Tercero Growing Null. Cuarto Master Shot. Quinto Impressive Clubius. Sexto Catire Pedro. Séptimo Pat Riley. Octavo y último el número uno futuro. El clásico Guardia Nacional Bolivariana. Prueba sometida a observación por los señores comisarios. Un triunfo espectacular para el número dos el de Freud. El hijo de Kim Seraph nacido y criado en el Aras Laorleana. Victoria para el de Freud. Presentó Ricardo D'Angelo muy bien. Nace en la Orleana. Hijo de Kim Seraph. Soportó seis kilos por encima del llamado. Insurgió a la carrera en plan de gran favorito junto a Growing Null. Este hizo una buena actuación. Sin lucieron.